Ya podemos decir que los denominados montadeudas, así es, ¿verdad?, son parte del crimen organizado y que no hay que dejarse sorprender, no a los montadeudas desde aquí, y tener mucho cuidado, porque es como las cajas de ahorro de antes, que se instalaban en los pueblos y para obtener clientela, empezaban a pagar tasas altas de intereses, la gente por beneficiarse confiaban, depositaban ahí sus ahorros y de repente desaparecían, muchos fraudes de ese tipo. Entonces, no caer en esas trampas y vamos nosotros a investigar. Ahora le voy a pedir a Ricardo Mejía que haga una investigación y que hable con ustedes para que tengan todos los elementos y nos dé un informe más completo.